Cuando no voy a ir a bajar al baño Mares que quiero saber, te quiero escuchar un momento Te he hecho una mala noticia, no fue de pasos a la ciudad Yo quería que nos pasara, no dejaste pasar No quiero que me perdones, no te pidas perdón No me entiegues que me gustas, nada, nada de esto, nada de esto Juego perdón, juego, juego, juego Cuando me despierto, me gusta que te puse a mi lado Las sábanas que pido el cuerpo desnudo No siempre puede habernos amado Y un mirando nuestro propio cielo Nos apareciste en mi vida Y todo lo tanto hay, que no lloraría A través del universo, cuando me despierto Yo te esperaré, yo te esperaré Cuando sea la luna nueva, te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré Cuando sea la luna nueva, te esperaré Yo te esperaré A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero Yo te esperaré, soy tu compañero Me gusta que seas así como vos Soy yo, tú, tú, tú Y a mí se me cumple el cielo Y nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Mariposa, yo te dejo el vive Si te voy a explorar como un sector A una vez si te miramos en el colchón Cuando sea la lamento Y si está con poco tiempo Lo hacemos para el mundo Y a mí no me agarra cualquiera También te me vuelvo una fiera Mira si me desespera Yo soy el ratón y tú la ratonera Ay, 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 ay Yo soy la que necesito, cita Y también la comidita Yo conozco bien lo que te siento Y jamás yo te voy Porque te salgo, bendita ¡Oye, no me! Yo soy la que necesito, para tomar tu paz ¡Una viaje! Mirar las luces de la ciudad Cielo bajo que se va a estrellar Una estrella se rodea de temblor Sobre el río que se borra con el mar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh No me sentaba en el corazón No me sentaba tanto amor Yo usaba a veces una cruz Y si me barro se cruzaba a veces He intentado aprender y significar Pero todo el que se debe ¡Esa es la vida! ¡Esa es la vida! ¡Esa es la vida! Y bailo primero Hámane lo mejor así soltero Buscando amores pero pasajeros Si era, te olvidaré Te olvidaré No, no, no sabes nada, me voy por una amiga pa' la calle Si te soñé el areno bajo el abuelo, ¿qué te quiero dar? Si me preguntan por qué tú fuiste bajo, me gustó la vida, no lo vente, ¿qué por qué? ¿Por qué te fuiste? Si tú no estaba bien, si no te amabas, me tocó perder Si te fuiste bajo el abuelo, ¿qué te fuiste? Si te fuiste bajo el abuelo, i no te amabas, me tocó perder ¡Suscríbete al canal!